De qué sirve que no beses a él cuando tú me estás pensando en mí Dije que te olvidé y no es así, ahora sé por qué preguntas por mí De qué sirve dar sexo sin pasión, si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una cosa nena, nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no quieres, entras en serio si estás conmigo Me enseñé que te sientes de miedo, un amor que no es correspondiente El amor pero no es suficiente, te escucha pero no comprende Necesitamos pero no lo siente, y conmigo todo es diferente De la patria a la cama, no es lo mismo hacer el amor con quien se ama Y mis labios te extrañan, caindo como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos en la cama, y si mueren que vuelven aquí para tu espalda No me olvidaré de mí, cuando sé que tu corazón me llama Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el recho Y novios ni amantes, amigos con derecho Que se entere tu amor, que se entere mi novia Besos juntos, amigos que se besan sin ropa Ya gané de mí, que digan lo que quieran Te dije que con fines no reniego No me la corras que es tu dueño Cuando solo te llevo a tu beso No se enamora de quien nos llama Sentimientos no compra la plata Puedo ser el hombre más pobre del mundo Y tratarte como una gran arma La mara santa La mara santa De que sirve que no beses a él Cuando tu mente estás pensando en mí Dije que te olvidé y no es así Ahora sé por qué preguntas por mí De que sirve de sexo sin pasión Si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una cosa, nena Nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no quieres Estás con alguien que no quieres Estás con alguien que no quieres Estás conmigo Me enseñé que te siento que miedo Un amor que no es por responder Un amor que no es por responder Un amor pero no es suficiente Te escucha pero no comprende Te escucha pero no comprende Y si te amo pero no lo ofende Y conmigo todo es diferente Mi energía la cama No es lo mismo hacer el amor Y conmigo se llama Y mis labios te extrañan Rando como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclaman Y si mueren te vuelven a jugar tu espalda Y conmigo me reclama Y conmigo se llama Cuando sé que tu corazón me llama Mis manos en tu pecho Vamos haciendo el recho Ni novios ni amantes Amigos con derecho Que se entere tu novio Que se entere mi novia De esos ojos dos amigos Que se besan sin ropa Ya ganas de mi que digan lo que quieran Te dije que con fines no reniego No me la corras que es tu dueño Cuando solo te llevo a tu beso No se enamora de quien nos llama Sentimientos no compras la plata Puedo ser el hombre mas pobre del mundo Y tratarte como una gran dama Raya Mix Record ¡Chau! 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 Yo quiero saber qué te pasa Que te noto tan cambiada Si no eras así, cuando te conocí Dime en qué andas Yo quiero saber qué te pasa Que te noto tan cambiada Si no eras así, cuando te conocí Dime en qué andas Tiempo pasado, pisado ya Decime si la nuestra ya no va más Cada vez que llamo ya nunca estás Te tiro un mensaje y no me contestas Dime qué te pasa, dime la verdad Si no la angustia te matará Esta situación yo ya no la aguanto más Creo que tenemos que charlar Yo quiero saber qué te pasa Que te noto tan cambiada Si no eras así, cuando te conocí Dime en qué andas Yo quiero saber qué te pasa Yo quiero saber qué te pasa Si no eras así, cuando te conocí Dime en qué andas Yo quiero saber qué te noto tan cambiada Si no eras así, cuando te conocí Dime en qué andas Dime en qué andas Tiempo pasado, pisado ya Decime si la nuestra ya no va más Cada vez que llamo ya nunca estás Te tiro un mensaje y no me contestas Dime qué te pasa, dime la verdad Si no la angustia te matará Esta situación yo ya no la aguanto más Creo que tenemos que charlar Yo quiero saber qué te pasa Yo quiero saber qué te pasa Yo quiero saber qué te pasa Que te noto tan cambiada Si no eras así, cuando te conocí Dime en qué andas Raya Mix Record La Mara Santa La Mara Santa Quiero ver todos los pibes Que tienen aguante Que activen los borrachos Con las manos pa' delante Quiero ver todos los pibes Que tienen aguante Que activen los citarios Con las manos pa' delante Los fumacheros como yo, yo Los fumacheros como yo, yo Que hagan una ronda Que gire la yerba Y todas las guachas Que venen y negra Que hagan una ronda Que gire la yerba Y todas las guachas Que venen y negra ¿Quién va a quemar más que yo? Yo 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 La Mara Santa Isis La Mara Santa Quiero ver todos los pibes que tienen aguante Que activen los borrachos con las manos pa' delante Quiero ver todos los pibes que tienen aguante Que activen los sicarios con las manos pa' delante Los fumacheros como yo, yo Los fumacheros como yo, yo Que hagan una ronda, que gire la yerba Y todas las guachas que tienen en mi negra Que hagan una ronda, que gire la yerba Y todas las guachas que tienen en mi negra ¿Quién va a quemar más que yo, yo? ¿Quién va a quemar más que yo, yo? Pinto la festichola Pinto una pal de vinos Tanto de mis amigos La mayoría canchino La mayoría canchino Pinto la festichola Pinto una pal de vinos Tanto de mis amigos La mayoría canchino La mayoría canchino La mayoría canchino La mayoría canchino Empezó la festichola Paola Que crece, que enloquece Tomando altas patas en la jarra Como baila, tapo, también quiere un trago de gancia Tengo los placeres que su cuerpo le hace falta Sigo siendo vago y el dinero no me falta Porque soy un santo y la mala me delanta Ando con un par de guachas, tranqui, vos sabés En el barrio me respetan, te la cuento como es Con la santo no se juega y a lo duro ni diré Mejor quedarse en tíxico, nosotros no jugué La mala santo Pinto la festichola Pinto una pal de vinos Tanto de mis amigos La mayoría canchino La mayoría canchino Pinto la festichola Pinto una pal de vinos Tanto de mis amigos La mayoría canchino La mayoría canchino Empezó la festichola Paola Contra esta resola Pela santo y le pregunto si esta todo viola Si nos mueve la cola Paola Si nos mueve la cola Chocola Y se pone bien pu 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 El ritmo que quede, te enloquece Tomando una sustancia, tiene gancia Este ritmo que crece, te enloquece Tomando altas patas, te la jarra Como baila esta pu también quiere un trago de gancia Tengo los placeres que tu cuerpo le hace falta Sigo siendo vago y el dinero no me falta Porque soy un santo y la mala me delata Ando con un par de guachas, tranqui vos sabes En el barrio me respetan, te la cuento como es Con los santos no se juega y a lo duro ni diré Mejor que la gente chico no sonro y no jugué La mala me delata La mala me delata Música Juegan eso todo Música Juegan eso todo Juegan eso todo Juegan eso todo Juegan eso todo Música 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 La Mara Santos Bum Shagalaga, pum pum Shagalaga Juegan eso, pum pum Primer picante elegante, comió reguito en su voz y trante y palante, para pincar que lo bailan en la bebeda, para pincar que en la gente lo crea La Mara Santos La Simo Rampiola, la Simo Rampiola, como cuatro ruedas para levantar tu color, te gusta a Blen, si 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 te gusta a Blen. Canta lo banquino, bajo todo el baile, mucho vino Haciendo ruido, hace la copa, la activa, que se me despoja Mi ganchada ya está re loj escuchando Ay tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías Ay no, no ya no, pero de ti, ni de tu amor Aléjate, hoy márchate, porque no te vas Aléjate de mi vida, y déjame la herida Que pronto saldrá, porque no te vas Aléjate de mi vida, y déjame la soledad Déjame vivir La mara santa Ay tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías Ay no, no ya no, pero de ti, ni de tu amor Aléjate, hoy márchate Porque no te vas Aléjate de mi vida, y déjame la herida Que pronto saldrá, porque no te vas Aléjate de mi vida, y déjame la herida Aléjate de mi vida, y déjame la herida La mara santa Aléjate de mi vida, y déjame la herida La mara santa La mara santa Aléjate de mi vida, y déjame la herida Que toquen el baile, y déjame la herida Que toquen el baile, y todo lo te activa Bra, bra, bra la palma arriba Bra, 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 mueve la piba Bra, 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 mueve la piba Bra, bra, bra la palma arriba Que toquen el baile, y todo lo te activa Bra, bra la dicks Bra, bra la dicks Corren que corren que corren que corren los chetos Levanten la mano todos los pibes cumbieros Y corren que corren que corren que corren los chetos Levanten la mano todos los pibes cumbieros No estás dando perfuma marihuana La mara, la mara La mara, la mara La mara, la mara La mara, la mara Corren, que corren, que corren los Chetos Levanten la mano a todos los pibes cumbieron Corren, que corren, que corren, que corren los Chetos Levanten la mano a todos los pibes cumbieron Rah, 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 la palma arriba Me toque en el baile cuDo lo te relitha Rah, Rah, rah la palma arriba Me toque en el baile cuDo lo te relitha Rah, Rah, Rah la palma arriba Corren que corren que corren los chetos, levanten la mano todos los pibes cumbieros Corren que corren que corren que corren los chetos, levanten la mano todos los pibes cumbieros Con una J loca loca, y pasta, ferné y coca, y chuchino con boca, noche de tres Quiero contigo liberar el estrés, ay boy fa de chivita el oído pues ven ven Vente conmigo pues ven, vente conmigo pues ven ven Vente conmigo pues ven ven, vente conmigo Los vagos están bailando, con mi reggaetón no te sientas alfado Que si llegamos, tanto disfrutado Cumbia, villera, cena a todos lados A Chihuahua, toda de la tanga Lluvia, turra, pobreza y colorada También la pasada Las que se quedan hasta la sede de la mañana Ganamos la alegría, ritmo de mente La fiesta está pesando, es inteligente No te entrego lo que buscas tú Fuego y calor hasta que salga el sol La fría y yo, roba tan colectivo Estamos ganando, estamos sumando Hasta que deja el teatro Y es capaz de despegar lo que pasamos un buen rato Vamos a mi casa que empieza la joda 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 La Mara Santo Pinto una joda loca y pata fuerte y coca Ay, chichi no son poca, noche de tres Quiero contigo liberar el estrés Ay, poifa de chivita al oído fue Ven, ven, vente conmigo pues Ven, ven, vente conmigo pues Ven, ven, vente conmigo pues Ven, ven, vente conmigo Las chivas están moviendo, los vagos están bailando Con mi reggaetón me siento azarpado Desde llegamos, tanto disfrutado Cumbia, villera, suena a todos lados A Chihuahua, toda de la tanga Lluvia, turra, pobre chico, dorada También la casada Las que se quedan hasta las seis de la mañana Ganemos la alegría, ritmo de mente La fiesta está empezando, un inteligente Miren, vente conmigo, lo que buscas tú Fuego y calor hasta que salga el sol Hola, Julio y yo, roba tan con el tiro Estamos ganando, estamos sumando Así que deja el teatro Y es capaz de llegar lo que pasamos un buen rato Vamos a mi casa que empieza la joda 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 El ira cuando el bajo suena Zubia, ella bamboyera Gira y mueve su cadera Mientras, haz que se menea Haz que se menea Ella te menea y en la joda está plena Que linda la negra, alta compañera Con la boca te abre la cerveza Una guacha piola Con los tibes y saca la ropa Y este colombiano yo te canto Soy nidero, soy nidero Soy nidero nacional, vacilando al compás Salido del barrio, tiene un mil de la que va Soy nidero nacional, vacilando al compás Salido del barrio, tiene un mil de la que va La Mara Samba El ira cuando el bajo suena Zubia, ella bamboyera Gira y mueve su cadera Mientras, haz que se menea Haz que se menea Ella te menea y en la joda está plena Que linda la negra, alta compañera Con la boca te abre la cerveza Una guacha piola Con los tibes y saca la ropa Y este colombiano yo te canto Soy nidero, soy nidero Soy nidero nacional, vacilando al compás Salido del barrio, tiene un mil de la que va Soy nidero nacional, vacilando al compás Salido del barrio, tiene un mil de la que va Brian Mix Record La Mara Samba Salido del barrio, tiene un mil de la que va Y aquí en el cuarto Y me pregunto, ¿qué andarás? Una tibes, una tibes, una tibes, una tibes Una tibes, una tibes, una tibes Y con la flor de mi jardín La boca se te desvenera La boca se te desvenera La guacha un golpe, el gato, pescada Cerra y pescada Y la curra, el pepe y la jardín La boca se te desvenera Como me pido el corazón, que solvente de las veces Que te tome mi colchón, que miento Si te equivocas para mi va a ser sencillo Voy a llenarme de sentir, aquí lo hicimos en el vasillo Me acariciando aquí, nos vamos en el suelo Te acordás cuando lo hicimos en el cuarto de mi abuelo Cuando me pido el beso, no me besas, yo te beso Mala y como tú, te declaras, yo no le despezo Parece que en la cama no te hacía ni portillas O mentiras y no hacía para luquear zapatillas Con el mío, me saqueando mucho el día del pasado Pero no lo que pasamos, me duele que ya no estamos La Mara Santos Otra noche, solo aquí en el cuarto Te pregunto que andarás, una pera de moto y cuatro en auto Con la flor de mi jardín, un besito de cenera Un óxido, un beso así que era Y la fila, un golpe de gato, pescada, zorra y pedera Y más currán, te puse a partir A ver si te deseanera Como me pido el corazón, que solvete las veces Y que te tome mi colchón, te miento Si te equivocas para mí, va a ser sencillo Voy a quitarme desde el día, que hicimos en el vasillo Me acariciando aquí, nos vamos en el suelo Te acordás cuando lo hicimos en el cuarto de mi abuelo Cuando me pido el beso, no me besas, yo te beso Mala y como tú, te declaras, yo no le despezo Me parece que en la cama no te hacía ni poquillas O mentía si lo hacía para lukear zapatillas O te veo, me saqueando y te olvidas del pasado Dentro de lo que pasamos, me duele que ya no estamos Ryan Mix Rekord Aza Producciones Presenta La Mara Santo DJ Vuelve a la Mara Santo ¡Vuelve a la Mara Santo! Tengo una nena, mala Tengo una nena, yo tengo una nena, mala Tengo una nena, yo tengo una nena Que cuando la llamo nunca dice que no, no, no Dice a mí una nena cuando yo la llamo Yo tengo una nena, que cuando la llamo Nunca dice que no, no, no Dice a mí una nena cuando yo la llamo Yo tengo una nena, que es adicta sexo en la cama Perrea, me llama el cero cuando se arrebate Ella es mi gata, aunque no sea nada seguro Toda la noche yo le doy duro Duro, 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 duro Toda la noche yo le doy duro Duro, 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 duro Hola nena, ¿cómo te va? Se dice por ahí, se sonríe preguntar Vámonos para el baile que yo te voy a dar Ella colombiana que formo a chapatear DJ Música Tengo una nena, mala Tengo una nena, yo tengo una nena, mala Tengo una nena, que cuando la llamo Nunca dice que no, no, no Esa es mi manena, donde yo la llamo Circula, prefiú Tengo una nena, que cuando la llamo Nunca dice que no, no, no Esa es mi manena, donde yo la llamo Circula, prefiú Yo tengo una nena, que es adicta sexo en la cama Perrea, me llama el cero cuando se arrebate Ella es mi gata, aunque no sea nada seguro Toda la noche yo me doy duro Duro, 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 duro Toda la noche yo me doy duro Duro, 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 duro Hola nena, ¿cómo te va? Se dice por ahí, se sonríe preguntar Vámonos para el baile que yo te voy a dar Ella colombiana que formo a chapatear Brian Mix Record Animality Palma, quita, seguimos de jodan Cumbia, viola, que esa piel os toga Palma, quita, seguimos de jodan Cumbia, viola, que esa piel os toga Pásame la jarra que le pongo un par de pas Vos mira a la cindica, ya le gusta tu paz Mueve la cadera pa' adelante y para atrás La que acá no activa, que se vaya pa' su casa Palma, eso es lo que quiero que hagan Que bailen la rocha con mi cumbia colombiana Que aquí te lo estuve y que no se pongan en nada Y ahora los borrachos me acompañen con las palmas Palma, quita, seguimos de jodan Cumbia, viola, que esa piel os toga Palma, quita, seguimos de jodan Cumbia, viola, que esa piel os toga La danis, record! Palma, quita, seguimos de jodan Cumbia, viola, que esa piel os toga Palma, quita, seguimos de jodan Cumbia, viola, que esa piel os toga Pásame la jarra que le pongo un par de pas Vos mira a la cindica, ya le gusta tu paz Mueve la cadera pa' adelante y para atrás La que acá no activa, que se vaya pa' su casa Palma, eso es lo que quiero que hagan Que bailen la rocha con mi cumbia colombiana Que aquí te lo estuve y que no se pongan en nada Y ahora los borrachos me acompañan con las palmas Palma, quita, seguimos de jodan Cumbia, viola, que esa piel os toga Palma, quita, seguimos de jodan Cumbia, viola, que esa piel os toga RAYAN MIX, record! Otra noche solo aquí en mi cuarto Me pregunto en que andarás Puta que eran coche en cuatro en auto Y que con la flor de mi jardín Caponecita traicionera No fui yo quien te hizo así fiestera Fue esa gila, ojos de gato, pescada, zorra y pedera La masturra de Villa Jardín Japonecita traicionera La masturra de Villa Jardín 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 Gracias.